¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y qué gusto que estén de regreso, chicas. Hoy tenemos reseña, por eso voy a estar comenzando hablándoles de Emani Cosmetics que voy a descubrir junto a ustedes casi todos los productos porque tengo que confesarles que ya dos de estos productos ya los utilicé y les voy a hablar a detalles de lo que pienso de cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar a probar esta marca vegana que promete mucho. Y como saben, esta cajita ya me llegó hace un tiempo. La historia completa de esto se los cuento en el video anterior. Emani Cosmetics no tiene envíos afuera de los Estados Unidos. Pues tuve la suerte de recibir esta caja porque se la enviaron primero a mi hermano, luego mi hermano me la envió a mí. De todas maneras, voy a estar dejando aquí al pie de este video la información de la página para que ustedes chequen. Si les interesa alguno de estos productos, sencillamente hagan la compra, déjenselo a alguien en Estados Unidos, que la mayoría de las personas conocemos a alguien en Estados Unidos y luego pueden hacer un envío a sus casas. Yo quiero comenzar por los ojos, mis chicas, y como siempre voy a estar utilizando una prebase para ojos. Normalmente las sombras, la adherencia de las sombras, si no aplicamos una prebase de ojos, que puede ser también un corrector, no vamos a sacarle al provecho a las sombras. Es el momento de hacer estas reseñas. Me gusta hacerlo así, para conocer el máximo provecho que podemos sacarles a estos productos. Ellos me enviaron entonces estos dos quads, estas dos paletitas de sombras. Las voy a abrir y les voy a hacer un swatch rapidito. Ya saben, chicas, que los swatches no son la mejor referencia, pero bueno, como es costumbre, vamos a tomar entonces estas sombras, tres y cuatro. Y vamos a ver entonces cómo quedan estas sombras. Es una paleta completamente fría. Por lo que veo, las cuatro sombras son satinadas. Esta que está acá es un poquitito menos brillosa, pero estas tres son bien, bien satinadas. Están lindas. Vamos a conocer entonces el swatch de la otra paleta. Quiero hacer entonces un eye look con las dos paletas. La que les presenté se llama Rodeo Dry. Y esta otra se llama Venice Beach. Una paleta mucho más cálida. Me da la impresión de que voy a tener mejor pigmentación. Aquí están los dos swatches, chicas. Sí, definitivamente si yo tuviera que escoger una de las dos, me iría por esta, por la Venice Beach, que es una paleta un poquito más cálida. Esta tiene tonos más fríos. Ambas están muy, muy bonitas, pero siento que la pigmentación de ambas es bastante, bastante similar. Esta, sin embargo, tiene este color de acá arriba que lo siento más metalizado que Shimmer. Está muy lindo. Vamos a comenzar a hacer un eye look para ver qué logramos con estas paletas de Emani Cosmetics. Voy a estar entonces tomando este color de acá, que es un cafecito, y lo quiero utilizar como transición. Estoy viendo que tiene un poquito de fallout, un poquito algo. La verdad, miren, apenas estoy tocando y sale. Así que voy a descargar bien el pincel porque desconozco entonces la pigmentación. Y lo voy a aplicar como transición. Voy a volver a tomar el producto y ya me di cuenta que la pigmentación no es súper, súper alta. Para lograr la transición en la intensidad que yo la quiero, creo que voy a tener que aplicar bastante producto. El color está muy bonito. Es un color que funciona perfecto como transición. Se ve mucho más intenso acá en la paleta. Sí tiene bastante fallout, chicas. Este espejito del quad no está tan, tan práctico. Está bueno como para luego que ya te maquillaste, hacerte un retoque o algo así. Pero para hacerte un full face con esto es un poquito incómodo, es chiquito. Chicas, no está feo el color. El color está muy, muy bonito. Funciona perfecto como transición. Voy a tomar otro pincel y me voy a ir con la otra paleta, con la Rodeo Dry, para tomar este color vainilla que tiene un poquito de brillo. Este sí está bastante, bastante pigmentado. Pensé que iba a pasar igual que el otro, pero fíjense que este sí me gustó como pigmenta. Bien potente. Esta tiene otra fórmula. Voy a tomar un pincel para aplicar esta otra que es un color, un café súper, súper clarito. También tiene estos destellos shimmer. Los voy a estar aplicando en la almendra del ojo, pero no todas. Solamente acá al inicio como hasta la mitad. Con un pincelito en punta voy a tomar este color que es un morado bastante frío. Lo voy a aplicar solamente al inicio. Fíjense, lo voy a depositar ahí. Aquí ahorita se ve un poco desordenado esto. Quiero dejarlo concentrado. Y este tampoco está así como que súper mega hiperpigmentado. Voy a tomar mi brocha con la que hice la aplicación de el color de transición. La voy a difuminar, uniéndola con la transición. Voy a tomar ahora un poco más el pincel que utilicé para difuminar, para ver si puedo profundizar esto, porque el color no se fija con todo y que tengo aplicada prebase para ojos. Lo que sí me gusta de ambas paletas son los colores. Los colores están muy bonitos. Tienen una selección de colores muy bonitos. Son bastante neutros. Unos más cálidos, otros más fríos. Chicas, no está mal. Así a simple vista y hablando a grosso modo, son sombras que hay que trabajar bastante para ir construyendo el color. Voy a tomar entonces este color dorado y lo voy a tomar con el dedo, porque lo sentí un poco más metalizado. Lo voy a aplicar en el centro de la almendra, uniéndolo un poco con el color claro que apliqué primero y luego llevándolo hacia casi el extremo externo del ojo. Y con mi pincel para difuminar voy a suavizar la línea de arriba. Hay formulaciones que se aprovechan mucho más cuando las aplicamos con el dedo y yo quiero hacerlo de varias formas, también para conocer el producto, para ver qué tanto nos puede funcionar de alguna u otra forma. Hasta aquí voy a dejar el look de ojos. Quiero pasar al rostro para poderlo terminar después, una vez que haya aplicado base y todo lo demás. Vamos a pasar a los productos del rostro y antes de comenzar a aplicar todo esto, sí quería hablarles un poco de lo que investigué sobre la marca. La marca es completamente vegana, una marca libre de crueldad animal, sin parabenos, sin talco, sin gluten. A lo mejor nosotras desconocemos muchas cosas de todo esto que son los parabenos. Si les interesa conocer un poco sobre esto de formulación, los componentes de los productos, háganmelo saber en la caja de comentarios. Y siempre es bueno conocer cuáles son las opciones que tenemos para ser más responsables a la hora de comprar un producto. Al final del video, como les digo, les voy a hablar en general de algunas cosas muy interesantes de la marca. Pero para hablarles de este serum, tiene 10 compuestos fabulosos para hidratar nuestra piel, para nutrirla, tiene aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de jojoba, tiene extracto de té blanco, también tiene tapioca y vitamina C. Tiene muchísimas cosas, chicas. Al hablar de aceites, 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 puedes pensar que es una grasa, que este producto te va a dejar la piel grasosa. Y no, la verdad es que este producto no deja la piel grasosa, no deja la piel pesada. Este producto yo lo utilicé porque era el que más me llamaba la atención de todo lo que me envió la marca este producto, este serum. Sí que tenía muchísimas ganas de probar porque qué interesante utilizar un producto que además, que sea un primer para nuestra piel, también funcione como serum. Esto lo puedes usar perfectamente sin aplicar un producto de maquillaje arriba, solamente para hidratar tu piel. Entonces, aquí dice que se puede aplicar con las manos o que se puede aplicar con brocha. Y ellos también tuvieron la gentileza de enviarme esta brocha, que también es libre de crueldad animal. Esta brocha no tiene ningún tipo de pelo natural, es completamente sintética, una brocha 100% vegana. Es la brocha número 21, una brocha dual para bases. Como pueden ver, esta es para productos en polvo, para bases en polvo, para aplicar polvo suelto. Y esta también es perfecta para aplicar este producto que tengo acá, que es un serum, y para aplicar luego la base. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a estar tomando y voy a aplicar dos pumps de este producto, que pudiera parecer mucho, pero no. El producto no es para nada grasoso. Esa es una de las cosas que a mí me dejó sorprendida, de verdad. Se absorbe en la piel y la piel te queda como si tuvieses un blur, de estos blur que ves en Instagram. Es un primer que rellena poros, pero que no tiene silicón. Está súper, súper chévere una fórmula así y que además esto hidrate tu piel. Este tengo un par de días utilizándolo en el canal, previo a la base de maquillaje. Yo no lo había aplicado con la brocha, esta sí la estoy estrenando en este momento. Y siento que se aplica bastante bien. Siento que se aprovecha el producto, que la brocha no se roba demasiado. La piel no se siente pesada. Es como si le hubiese puesto un parche refrescante a la piel. Qué buen producto. Definitivamente este sí vale la pena que lo prueben. Está muy, muy bueno. Voy a pasar entonces a la base que se llama Eye Drawwear 12 Hour Liquid Foundation. Una base líquida de 12 horas. Yo esta también la estuve utilizando dos días, creo, para mi programa de televisión. No sentí que tuviese una cobertura muy, muy grande, pero la apliqué con esponja y luego la apliqué con los dedos. Entonces hoy la voy a estar aplicando con brocha para ver qué cobertura encontramos. Y también la voy a estar moviendo un poquito porque es una base líquida y desconozco si este producto haya que agitarlo. De hecho, vamos a leerlo acá. Con los dedos limpios apliqué una cantidad aproximada de una moneda de 10 centavos y mezclar uniformemente desde el centro de la cara hacia el exterior. Se me cayó la cajita. Esta base tiene ácido hialurónico. Solamente por eso para mí es interesante utilizarlo. Un producto entonces que nos va a permitir rellenar líneas, que la piel se va a ver más tonificada, que la piel se va a ver mucho más juvenil. Como saben, el ácido hialurónico se utiliza también para hacer rellenos de labios, para aumentarlos en cantidades y digamos en densidades distintas. Pero cuando es en maquillaje es una formulación mucho más pequeña, obviamente, pero también a la larga nos va a brindar una nutrición. Voy a estar entonces abriendo mi base, que déjenme decirles que los envases son súper, súper lindos. Esto es vidrio. Está súper bonito, pesa, tiene como una presentación muy elegante, una presentación que se siente que tiene muy buena calidad. Y voy a colocar dos pumps igual, como lo hice con el serum. Voy a tomar nuevamente mi brocha para aplicar esto. Y voy a estarlo aplicando como lo indican en la página del centro hacia afuera. Esta base no tiene una cobertura muy completa. Es una base de cobertura ligera. Yo sentiría esto como una BB Cream. Entonces ya esto quedaría como elección de ustedes. Si les gustan las bases con cobertura ligera, esta sería una opción a evaluar. Yo prefiero las bases con cobertura media a cobertura completa. Aquí veo yo todo. Las pequeñas rojeces que tengo en la parte central de mi rostro. Todavía puedo ver mi ojera. Hay algunas bases que me cubren al menos la mitad. La voy a tomar un poco más porque con esos dos pumps no fue suficiente. Ya la utilicé para el programa de televisión y la verdad fotografió bastante bien. Está linda la cobertura. Es una cobertura muy, muy ligera. Sí tengo que aclarar que la textura está muy bonita. El efecto jugoso en la piel, eso me gusta muchísimo. En cuanto a la sensación en la piel, está deliciosa. Prácticamente se siente como una crema humectante. Cero grasoso. De hecho, se siente la piel hidratada, pero no se siente cebosa, grasosa. Esta es una base que yo definitivamente necesito sellar. Pero además voy a tener que utilizar corrector. Porque como pueden ver, mi ojera está ahí presente. Aplico el corrector y regreso. Chicas, aplicando ya el corrector, que es mi área problemática, me gusta mucho, mucho más como se ve. Ya entonces sí puedo ver la cobertura real. Y digo real porque no me sirvió para corregir ojeras. Pero sí me gusta, digamos, el efecto que deja en el resto de mi piel. Esta sería como mi combinación. No sería una base que utilizara yo sin corrector. Tendría yo que aplicar corrector para sentir que pues estoy maquillada. Y me gusta. Se ve bonito. Acabo de sellar mi rostro con otro polvo porque pues no, la marca no me envió ningún polvo suelto o compacto. Pero quería comentarles que esta brocha, esta parte de la brocha está súper, súper deliciosa. Muy, muy suavecita. Vamos a hablar al final de esta brocha. Ahora voy a utilizar este Perfecting Face Bronzing, que es un polvo bronceador para perfeccionar. Este me gustó mucho en el momento que lo chequé en el haul. Tiene entonces un producto mate para hacer bronceado y un producto más claro para iluminar. Voy a tomar un poco de ambos para hacer un swatch. Y está súper bonito. Fíjense chicas que este sí que me gustó. Me gusta mucho el color. Vamos a ver su textura. Y voy a tomar entonces esta misma brocha para aplicar polvos y voy a descargar. Voy a hacerlo con la técnica del 3 para broncear. Aquí es desde arriba, bajamos de la 100 hacia la mejilla y luego por debajo de la mandíbula. Voy a tomar una brocha más pequeñita, esta para difuminar y hacer una pequeña corrección en mi nariz. Es un tono ideal para hacer este tipo de correcciones en la nariz porque solemos utilizar el mismo bronzing o incluso productos de contorno para hacer contorno en la nariz. Y nos quedan unas rayas muy, muy marcadas. Y precisamente como quiero hacer un poquito de contorno voy a utilizar el mismo producto. Voy a tomar esta brocha pero fíjense que la voy a apretar un poquito para que me quede como más alargadita. Y lo voy a concentrar nada más acá. Tiene un color muy bonito. Es un color neutro. Bien, bien lindo este producto. Y es totalmente construible. Está pigmentado. No hace parches. Se mezcla perfectamente con la base. Y ahora pasamos a la iluminación con este mismo producto. Y voy a tomar un pincel, una brocha para hacer iluminación porque esa está muy grande para iluminar y quiero hacerlo un poco más puntualizada. Y como desconozco la fórmula no me quiero arriesgar. Voy a tomar esta pequeña brochita. Voy a empezar a marcar el punto más alto de mi mejilla. Quiero un poquito de color y está algo cálido este iluminador. Entonces no lo voy a llevar muy, muy hacia adentro. Sino que lo voy a concentrar acá en el pómulo. Y un poquito ya uniéndose con el bronceado. Entonces para chicas un poquitín más morenas este color pudiera funcionar perfectamente. O tal vez cuando yo me broncee un poquito más va a ser ideal para mí. Se mezcla muy bonito con el bronzer. Y casi, casi que no tiene partículas de shimmer. Un glow bonito. Se ve un glow natural. Lo que puede funcionar súper bien al momento de hacerte maquillajes muy, muy llamativos. Si quieres utilizar un poquito de iluminación que sea algo así, que sea algo más sencillo. Para continuar con el look de ojos me voy de nuevo con la paleta Venice Beach. Y voy a tomar un pincel en ángulo. Voy a aplicar este colorcito café que fue el mismo que utilicé en la transición. Que me gustó bastante y le va a dar calidez al maquillaje. Pero realce también a la línea inferior. Para realzar la profundidad me voy a ir con este color que es el más oscuro de esta paleta. Y lo voy a estar depositando al final de mi ojo y donde comienza la línea. Quiero mezclar esto que se una. Y ya saben que me encanta hacer puntos de luz en mis ojos. Y voy a estar tomando ambas paletas para ir como mezclando. Voy a tomar este que es el más claro de la paleta Rodeo Drive. Y lo voy a depositar nuevamente acá. Por un poquitito más concentrado. Este color está muy, muy hermoso. Y bien, bien pigmentado. También lo voy a estar aplicando acá al inicio de mi línea del agua en la parte del lagrimal. Es un color casi blanco pero con una pigmentación y una luz súper chévere. Lo voy a colocar por acá también. Y voy a tomar ahora este color dorado. Que fue el que apliqué con el dedo en la almendra del ojo. Pero lo voy a colocar nada más al inicio de mi lagrimal. Que se una con este color plateadito. Y la marca me envió una máscara de pestañas. Como siempre voy a enchinar mis pestañas porque quiero ver que tanto el rizo se puede mantener. Esta es una máscara de pestañas muy especial. Y la marca la recomienda a aquellas personas que tienen alergias. Que cualquier máscara de pestañas te puede hacer daño. Si utilizas lentes de contacto. O si sufres de algún tipo de alergia por el uso de máscara de pestañas. Esta es ideal para ellos. Tiene aceite de soya. Este tipo de productos también. Además de brindarnos maquillaje en las pestañas. Nos va a proporcionar nutrición para que las pestañas se vuelvan más fuertes. Y que crezcan. Entonces está súper interesante utilizar un producto así. Pero yo tengo la impresión de que esta máscara de pestañas no me va a mantener el rizo. Vamos a conocer esta máscara de pestañas. Que dice. Rimmel de larga duración a base de soya. Fortalece, nutre y repara las pestañas mientras permanece a prueba de manchas. Ah, esto está bien. Formulada con aceite de jojoba orgánico para reacondicionar, alargar y definir las pestañas. Para mí sería una máscara de pestañas ideal. Porque utilizo pestañas postizas para el programa. Y no me gusta utilizar muchísima máscara de pestañas a prueba de agua. Porque para mí es muy difícil retirarla. Tiene una presentación hermosa. Y lo que sí noto es que es un producto muy negro. El cepillo es un cepillo convencional bastante grande. Cosa que me gusta mucho a mí. Y si siento. Ay, ya me manché. Voy a esperar que seque para retirarlo. Lo que pasa es que yo tengo las pestañas largas. A lo que las llevo hacia arriba. Normalmente eso me pasa siempre. Y ya de inmediato les digo, chicas, que esta máscara de pestañas baja totalmente el rizo. Si tú tienes las pestañas muy láseas, esta no te va a funcionar. Si tienes la pestaña rizada, esta puede servirte. Igual te recomiendo que utilices un chinador para trabajarlas. Porque fíjense, ya completamente se bajó. No estaban súper, súper enchinadas. Pero aquí se puede ver todavía la mía. Y esta ya va para abajo. Ya, ya está bajando. Sí siento que la alarga. Sí siento que la pestaña se alarga con el producto. No tiene grumos. Eso está muy bueno. Y notablemente veo que las alarga con la aplicación. Pero las tumba por completo. Voy a aplicar un poco en la parte de abajo. Para los labios tengo estos dos productos. El primero es un gloss súper bonito. Que me interesa muchísimo probar. Para ver si no es súper pegajoso, sticky. Yo no soy muy fan de los glosses. Porque siento que se quedan como muy pegajosos en los labios. Así que luego el cabello se me va hacia la cara. Me atormenta demasiado. Por eso soy fanática de los productos en mate. Pero vamos a probarlo. A ver qué características tiene. Tiene fragancia. Huele muy rico. Huele como a chicle. Y este es en el color blush. Vamos a ver qué tal se ve. Pues el color está bonito. Este está chévere. Tiene una fórmula bonita. No siento, eso sí, que este vaya a ser uno de esos glosses que se me vayan a regar. Tiene como una consistencia buena que se va a quedar en tus labios. No como esos glosses que son como muy sueltos. Y luego se te separa de los labios. Te borra tu línea de definición. Yo no tengo muy definidos los labios. Por eso casi nunca me voy con este tipo de productos. Porque al aplicarlos se me mueven. Y lo volveré a utilizar. Sí, claro que sí. Pero creo que lo voy a utilizar como un topper. Más que como un lip shine como tal. Más que como un lip gloss como tal. Porque me gustan un poco más los productos con cobertura. Pero este además tiene un color bien, bien lindo. Bien natural. Que podría funcionarme para llevar precisamente un look así. Muy, muy simple. Muy natural. Ahora sí vamos a estar utilizando entonces este Prismatic Lipstick. Que como saben, si vieron mi video anterior, este producto me lo abrieron. Y me lo estropearon. Y me molesta mucho que pasen esas cosas. Este tiene una característica súper especial, chicas. Miren qué bonita presentación. Esto es como un plástico que pareciera metal, pero es plástico. Pero estos productos tienen una característica muy bonita. Que tienen dos colores. No lo voy a abrir todo porque el labial está roto. De este lado tiene un tono más café. Y de este lado tiene un tono más fresa, más rosadito. Tú puedes aplicar un color u otro. E incluso puedes aplicar ambos colores y tener una linda combinación. Voy a tratar de aplicar la parte más rosadita. Que es la que me atrae un poco más en este momento. Para que no me quede tan frío este look. Pigmenta súper bonito. Se siente muy hidratado. Súper, súper lindo. Lo que voy a hacer para la parte de abajo es aplicar el color más oscuro. Tengo pulso de maraquera. Voy a corregirme un poquito esto. Y creo que pueden apreciar entonces que este tono de arriba es un tantito más rosa. Y este color es un poquito más hacia el café. Voy a mezclar ambos colores. O sea, moviendo los labios. Un color muy bonito. Y lo único que voy a hacer es reforzarlo. Ahora sí, mis chicas. Vamos a conocer las impresiones finales de estos productos de la marca de Manicos Menos. Y aquí tengo sentimientos encontrados. Porque no es que haya un producto que no me haya gustado en absoluto. Hay cosas de cada uno de estos productos que me gusta. Y algunas otras que no. Voy a comenzar entonces por el producto que menos he disfrutado de todos estos. Que es esta base. Pero ojo, no porque la base no esté buena. La base está buena. La base tiene una fórmula muy bonita. Tiene una cobertura muy ligera. Y tal vez por eso a mí no me encante. Porque yo prefiero las coberturas un poquito más fuertes. Pero vuelvo y repito. Esta va a ser una base que voy a utilizar en los fines de semana. Cuando quiera llevar un look súper sencillo. Que quiera tener un poquito de cobertura en mi rostro. Y que además que esta base tiene ácido hialurónico. Esto no solamente es maquillaje. Esto es hidratación. Esto es también un tratamiento para que mi piel a la larga tenga más beneficios. Entonces esta base la voy a seguir utilizando. Sí, claro que sí la voy a seguir utilizando. Pero no va a ser una base que vaya a utilizar para fotografías. O para eventos. O para el programa de televisión. Porque yo necesito más cobertura. ¿A quién le recomendaría yo estas bases? Aquellas pieles que sean de normales a secas. Por su nivel de hidratación. Aquellas pieles que vayan comenzando a tener muy pequeñas líneas de expresión. Y que quieran utilizar productos que les vaya a ir proporcionando nutrición. Y que estas líneas se vayan borrando. Por ejemplo, en mi caso. Que tengo 34. Que no tengo arrugas. Pero que yo sé que mi piel ya no luce como lucía a los 18. Esta base yo se las recomiendo. Pieles con manchas, no. Pieles con poros muy abiertos. O pieles grasas, tampoco. Porque no tiene una cobertura suficiente. O donde se vayan a hacer correcciones muy fuertes, no. Entonces esta es para algunos tipos de pieles. Está buena, sí. Y paso a esta máscara de pestañas, chicas. Es una máscara de pestañas interesante. Porque también es un tratamiento. Entonces yo sí la voy a seguir utilizando. Y la voy a utilizar, como les digo, debajo de mis pestañas postizas. Porque si se retira fácil, tengo que darles estos updates. Me voy a desmaquillar. Y mientras estoy diciéndoles esto. Las estoy poniendo tal vez un centito debajo. Diciéndoles si la pude retirar fácil, si me costó retirarla, si me dejo partículas. Que hay que tener en cuenta al momento de utilizar este producto. Que te va a bajar el rizo de tus pestañas. Si tu pestaña es muy lisa, una pestaña que tienes que enchinar para darle forma. Esta tal vez no va a ser la máscara de pestañas que tú necesites. Porque te va a bajar el rizo. Y al final entonces tu maquillaje no se va a ver tan vivo, tan despierto como pudiera verse. Con una máscara de pestañas que sí te mantenga el rizo. Si lo quieres usar como tratamiento para alargarlas. Si tu pestaña es rizada y además quieres que te crezcan y que se fortalezcan. Esta puede ser una estupenda opción. Que me gustó, que es súper negra y que le dio longitud a mis pestañas. Aquí me las estoy viendo. Y sí le dio longitud. En cuanto al gloss, está en un punto neutral. Porque sí me gustó. Mis chicas, es más. Voy a aprovechar y que estamos hablando del gloss y voy a aplicarlo sobre este. Está lindo, lindo, lindo. Esta sería mi aplicación ideal como topper. Sobre un labial. Me gustó, huele rico. Se hidrata. Siento que no se va a mover de mis labios. Este se los recomiendo. Tiene un color bastante neutral. De todas maneras chequen en la página para que vean toda la variedad de colores. Y de opciones que este tipo de productos presenta. Este está chévere. Está como en un lugar neutro en estos comentarios finales. En cuanto a estas paletas de sombras. Tengo también ideas encontradas de estos productos. Si tú estás buscando una paleta con una pigmentación súper, súper, súper intensa. Estas no son las paletas que tú quieres. Ahora, si ya te sabes maquillar y aplicas una prebase de ojos, puedes sacarle muchísimo provecho a estas dos paletas. De estas dos, definitivamente les recomiendo más esta. Siento que tiene mejor pigmentación y que además la fórmula de cada una de estas sombras es distinta. Esta un poco más metalizada. Esta es mate y esta con un poquito de sombra shimmer. Que también puede funcionar para iluminar. Esta sombra dorada me gustó mucho, mucho, mucho. Por otro lado, esta paleta tiene esta sombra blanquita que me gustó bastante también. Está bien, bien pigmentada. Creo que le dio una luz muy bonita al eye look. ¿Qué tiene de bueno este tipo de sombras con esta presentación? Que puedes crear un look completo en tus ojos y viajar. Tiene lo necesario para crear un look completo. Completo transición, sombra para hacer profundidad, tiene una sombra para hacer luces y también para crear otro look un poquito más llamativo. Una sombra metalizada que pueda funcionar perfectamente para hacer un maquillaje más dramático utilizando estos dos colores. Son el kit de estas sombras no y tienen fallout. Tienen un poquito de caída. Entonces te recomiendo que si utilizas este tipo de sombras, esta u otro tipo de sombras con fallout, primero hagas tus ojos. Retires bien el producto y luego apliques tus productos para el rostro. Voy a pasar a los productos que más me gustaron y este es uno de ellos. Este bronzer que es el Copacabana, no les había dado el nombre, el 297. Este va a entrar a mi kit de maquillaje. Está súper lindo. De hecho, este color de iluminación a mí se me ocurre que lo puedo utilizar como sombra. Puedo estarlo aplicando como sombra en algún momento, como transición. Porque está bien, bien bonito. A pesar de que tiene brillo, obviamente, pero tiene un subtono durazno muy hermoso. Tiene muy linda cobertura, es construible, creo que le da un look natural al rostro. Me gustaría utilizarlo con otra base para ver cómo se complementa con esto. Pero este sí se los recomiendo. Este lo voy a estar utilizando con regularidad. El Prismatic Lipstick me encantó. Este producto está bien interesante. Que tenga un diseño de esta manera con dos colores me parece que lo hace súper funcional. Y que además juntos se complementan muy bien. Este color está súper, súper bonito. Lo voy a estar aplicando ya con delineador para que me queden los labios más definidos. Ya saben, curso de maraquera. Entonces, tal vez estos labiales en barra y más este que está quebrado. No me quedó perfecta la aplicación. Pero la fórmula está súper bonita. Siento bien hidratados los labios. Bien cremosos. Es el color Be Witch. Está bien, bien bonito. Este también se va a quedar conmigo. Y me lo verán utilizar en otros videos porque me encantó. La brocha dual para base. Esta, chicas, esto es una maravilla. Como saben, y ya yo les he hablado de brochas y pinceles en varios videos. Tengo videos completos sobre brochas y pinceles. Si les interesa, les voy a estar dejando tal vez en la caja de comentarios una lista con los videos sobre brochas básicas. En esos videos yo les he explicado que este tipo de brochas no son mis brochas favoritas para aplicar base. Porque son brochas que barren un poco el producto. Y siento que esta específicamente, esta base, se barre un poco más con este tipo de brocha. Porque no la puedes difuminar, sino que ya te la estás arrastrando. Sin embargo, para aplicar el primer me pareció perfecta. Para aplicar tal vez cremas humectantes también me va a gustar muchísimo. Tal vez no la vaya a utilizar con el propósito de las bases porque siento que las barre. Pero por este lado está perfecto. Es un tamaño ideal para aplicar polvos. También funciona para aplicar bronzers. Esta me va a encantar llevármela de viaje. Esta se va a quedar entre mis brochas de uso cotidiano. Porque está súper buena. Y dejo de último, este producto que me fascina, me encanta. Este ya está en mi cosmetiquera. Y sabía que me iba a encantar por la cantidad de componentes que tiene este Perfect 10 Primer Serum. Dense la oportunidad de utilizar este tipo de productos. Porque yo siempre les he hecho énfasis en utilizar hidratación antes de maquillarse. Si no quieren utilizar un primer con silicón, es totalmente comprensible. Porque utilizar silicón en el rostro tampoco es lo más saludable. Pero encontrar un producto así, que tenga tantos componentes buenos para la piel. Y este es un primer que yo recomendaría para todo tipo de piel. Porque no es grasoso. No es un producto grasoso. Aquí voy a tomar un poco. Lo voy a aplicar en la mano para que vean que aquí no hay brillo de nada. Es un producto que lo absorbe la piel perfectamente. De hecho, tiene ese efecto como si fuese una cerita. Tiene un olor súper, súper neutro. Eso es un hit. Esto es una maravilla. Este va a ser definitivamente uno de esos productos que al momento de que se me terminen, voy a comprar. Porque no había conseguido yo un primer que además fuese serum. Le quiero dar función con otras bases para ver cómo actúan con ellas. Para saber también si solamente funciona bien con la base de Emani o si se puede combinar con otro tipo de productos. Chicas, y hasta aquí esta reseña de Emani Cosmetics. Espero que la hayan disfrutado. Espero que haya sido de utilidad. Si alguno de estos productos llamó tu atención, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Si ya conoces la marca, si has utilizado alguno de estos productos, si tienes una opinión igual o diferente a la mía. También me encantaría que lo comentaras para que las chicas que lean los comentarios también puedan conocer diferentes opiniones. Eso es lo más importante. También déjame un comentario con tu nombre y de dónde me escribes. Llegamos a los 9000. Y gracias, de verdad. Me da muchísimo gusto que formes parte de esta comunidad. De este lado de la pantalla está mi carita. Púlsala. Ese es el botón de suscribirse para que me acompañes. Miércoles y domingo. Nos vemos en otro video. Bye, bye.